Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Hoy vamos a hablar de una aplicación que yo sé que muchos de ustedes utilizan y quizás no saben que tiene estas funciones que yo les voy a mostrar a continuación. A pesar de no ser la más famosa en el mundo de mensajería instantánea, tiene mejores cosas que la aplicación de WhatsApp, que es la número uno en mensajería instantánea. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Vamos a entrar a la aplicación rápidamente. Como ustedes pueden ver, la tengo aquí. Déjenme quitar esto para que se pueda ver un poquito mejor de esta manera. Así, ok. Una de las cosas que tiene esta aplicación que me gusta bastante es que podemos personalizarla. Podemos cambiar diferentes modos. No es solamente modo oscuro o solamente el modo estándar como ustedes están viendo aquí. También podemos cambiar el color de las letras como ustedes están viendo en pantalla. Si nos vamos a ajuste y donde dice apariencia. Aquí tenemos todos estos modos que ustedes pueden elegir. El modo clásico, modo día, que es el que yo tengo. Modo noche, como ustedes pueden ver aquí. Y el modo teñido. Estas son las funciones o los modos que podemos tener en esta aplicación. También ustedes pueden ver que podemos cambiar el color de las letras. Cualquier color que ustedes quieran lo podemos cambiar. Y ustedes pueden ver aquí que cambia automáticamente en tiempo real. También podemos cambiar el tamaño del texto de esta manera. Y aquí nos da un preview de lo que cuando el texto va cambiando de tamaño. Y los iPhone hace como una pequeña vibración cada vez que cambia el tamaño de la aplicación. Otra de las cosas que tenemos en esta aplicación es que podemos elegir seis íconos diferentes. Como ustedes pueden ver hay seis íconos diferentes. El que viene por defecto este negro con blanco, este azul con blanco, este otro negro que es el clásico del iPhone 10. Y aquí tenemos este sólido azul que me gusta bastante. De esta manera lo podemos cambiar y ustedes ven que cuando cerramos la aplicación se va a cambiar este ícono. O sea el ícono de la aplicación. De verdad que me gusta mucho. Y aquí tenemos estas opciones para elegir los emojis grandes. Si ustedes quieren lo pueden elegir también. Muchas de estas funciones están en WhatsApp pero de cambiar las letras y el tamaño de las letras no lo tenemos. Y mucho menos el poder elegir diferentes modos como le mostré al principio de esto que están aquí. Cambiar el color de las letras. Como pueden ver aquí tenemos el modo nocturno automático. Aquí ustedes eligen el modo que ustedes quieran. Como ven están estas opciones desactivado, programado, automático. Y aquí ustedes eligen la intensidad del brillo del tema que ustedes hayan elegido. Como ustedes pueden ver aquí dice noche teñida. También ustedes pueden elegirlo. Elegirlo y este que dice noche uno de esos dos lo pueden poner para que cambie automáticamente cuando esté haciéndose de noche o esté de noche. Otra de las cosas que me gusta de esta aplicación es que tenemos sticker animado como este que ustedes están viendo aquí. Es bastante sencillo de enviarlo. Como ven aquí están todos los que ustedes pueden elegir son estos que están aquí. De momento no hay muchos pero si hay una cierta cantidad que ustedes pueden elegir de todos estos. Yo elegí solamente estos que están aquí que ustedes lo pueden enviar de esta manera. Y me parece que se ven sumamente bien todos estos Animoji. Otra de las cosas que tenemos que me gusta mucho también es que podemos enviar los stickers nativos de la aplicación de iMessenger. Lo podemos enviar y ustedes ven que se ven sumamente bien. No es como en la aplicación de WhatsApp que no te permite enviarlo de esta manera. Funciones que me gusta mucho de esta aplicación es que podemos hacer encuestas dentro de la aplicación. Esta cosa principalmente yo que hago videos para YouTube. Me gusta mucho preguntarle a todos ustedes cómo van las betas, qué video quieren ver y cosas así. Esta función para mí es primordial ya que la aplicación de WhatsApp no tiene nada de esto. De verdad que me gustaría verlo en la aplicación de WhatsApp ya que muchos de ustedes usan más WhatsApp que esta aplicación. Pero como ustedes pueden ver esta función yo la utilizo para preguntarle a ustedes cómo van las betas, cualquier cosa que ustedes quieran saber. Yo o cualquier cosa que yo quiera saber sobre ustedes le pregunto aquí. Solamente hago la pregunta y aquí la respuesta y después ya solamente le doy a enviar y aquí se va a poner lo que es la encuesta que yo acabo de hacer. Si estamos en un chat y presionamos el micrófono una vez, ustedes pueden ver que el icono cambia automáticamente a modo video. Si yo le doy automáticamente va a empezar a grabar, se va a salir aquí en la pantalla de esta manera y va a comenzar a grabar. Miren, aquí está grabando. Yo no lo voy a poner porque no quiero salir aquí, pero ahí está grabando. Y si yo quiero quitarlo, solamente le doy así y ya he parado el video. Otra cosa que tenemos es que podemos editar el video directamente desde aquí cuando ya terminamos y le damos a enviar si queremos. Y también tenemos la opción para eliminarlo. Otra cosa que me gusta de esta aplicación es que podemos enviar fotos en modo archivo para que no pierda la calidad. Esto lo podemos hacer en la aplicación de WhatsApp, pero tenemos que guardar primero la foto o cualquier cosa que nosotros queremos enviar en archivo. Tenemos que guardarlo en la aplicación de archivo para poder enviarlo por WhatsApp. En esta aplicación no necesitamos hacer nada de esto. Solamente le damos aquí archivo y nos va a pedir si queremos una foto o también nos da la opción para buscar en iCloud. Esa función de verdad que me parece muy, muy bien porque muchas veces queremos enviar un fondo de pantalla o cosa más importante y así no pierde su calidad. Vámonos a ver rápidamente ajuste porque le quiero mostrar algo muy importante. Yo sé que todos ustedes hablan español. Muchos me han dicho por qué yo tengo mi dispositivo en inglés. Bueno, yo hablo inglés y me acostumbré a tener el dispositivo en inglés, pero mi idioma principal es el español. Como podemos ver en la aplicación de Telegram, podemos cambiar a todos estos idiomas que están aquí. De momento yo lo tengo en español para que ustedes pueden ver que sí pueden cambiar el idioma. Yo sé que muchos de ustedes saben esto ya, pero aquí podemos cambiar todos estos idiomas que están aquí. Lo podemos hacer de una manera bastante sencilla. Me gusta de esta aplicación que hace poco agregaron que podemos tener dos cuentas simultáneas en la misma aplicación. Como ustedes pueden ver, podemos tener dos cuentas o más. No sé cuántas se pueden agregar, pero de momento yo tengo dos cuentas. Solamente hice esta para propósito de este video, así que no me escriban aquí porque esa cuenta no la utilizo. Así que ustedes pueden ver. Y otra de las cosas que me gusta de esta aplicación que hace poco agregaron que podemos tener dos cuentas simultáneas en la misma aplicación. Como ustedes pueden ver, podemos tener dos cuentas o más. No sé cuántas se pueden agregar, pero de momento yo tengo dos cuentas. Solamente hice esta para propósito de este video, así que no me escriban aquí porque esa cuenta no la utilizo. Así que ustedes pueden ver. Podemos cambiar de cuenta así de una manera bastante sencilla. De verdad que me gusta mucho esta función. Ajalá que pudiéramos hacer esto en la aplicación de WhatsApp. Una función que acaban de agregar hace poco es cuando nosotros estamos enviando un mensaje. Si presionamos aquí, ustedes ven que nos da esta opción enviar sin sonido. Cuando enviamos este mensaje a una persona específica o a un grupo, como por ejemplo, si tú sabes que una persona, tu esposa, tu amigo, lo que sea que tú quieras enviarle mensaje, tú quieres enviarle un mensaje, pero no quieres que suene porque sabe que está durmiendo. Con esa función lo puedes hacer. Le envía el mensaje en silencio y no le va a sonar aunque tenga el dispositivo con el volumen puesto. Así que no le va a sonar. Esta función la han puesto hoy y de verdad que me gusta mucho. Así que solamente le damos enviar y el mensaje se va a enviar en modo silencio. Nosotros podemos elegir el sticker animado o cualquiera de estos stickers para que sea el del grupo principal, o sea, el preferido del grupo. Le va a salir siempre al principio. Cuando ustedes estén en un chat, le voy a mostrar para que ustedes vean. Si le doy aquí, ustedes pueden ver que me va a salir aquí siempre. Mírenlo. Ahí sale el principio. Este es el que yo he elegido. Pueden elegir cualquiera para que le salga aquí de primero en los grupos. También en los grupos tenemos una opción que me gusta mucho, principalmente para mí, que hay muchas personas molestas que siempre están enviando cosas que no deben. Ustedes ven aquí donde dice permisos. Aquí tenemos todas estas opciones para yo recibir en el grupo las cosas que yo quiero que ustedes envíen. Si yo quisiera solamente que enviara un mensaje nada más, yo desactivo todas estas opciones y solamente podrán enviar mensajes. No podrán enviar fotos. No podrán enviar enlace. No podrán hacer encuesta. Añadir miembro. Nada de esas cosas la pudieran hacer. Pero yo lo dejo así para que ustedes puedan enviar sus cosas y así podamos comunicarnos más. Otra opción que tenemos, que lo podemos hacer en cualquier parte, es que si estamos, vamos a decir, en un grupo como por ejemplo aquí, ustedes ven que dice añadir excepción. Esto es para que si nosotros tenemos el dispositivo en silencio o la aplicación que no tenga notificaciones, cuando ponemos a alguien de todas estas personas que están aquí, cuando esa persona no escriba el dispositivo, o sea, va a sonar porque nosotros elegimos a esa persona para que suene o nos llegue una notificación en específico de esa persona. También lo podemos hacer individual. Lo podemos hacer en otra parte. Si nosotros estamos en un chat y queremos buscar algo en específico, le damos aquí a buscar y nos dará esta opción. Podemos buscar por contacto. Todos los contactos que tenemos lo podemos buscar de esta manera. Aquí elegimos a quien nosotros estamos buscando y también podemos buscar una conversación por día, mes y año que ustedes eligen. De verdad que esta función me parece muy buena porque aquí podemos buscar algo en específico, en una fecha en específico. De verdad que esa función me gusta muchísimo. Les recomiendo que lo que lo traten para que ustedes vean que le va a gustar. La última que les voy a mostrar, yo sé que muchos de ustedes ya la conocen, es para bloquear la aplicación con el Face ID o Touch ID. Yo sé que esto no es nada nuevo, pero ustedes ya conocen esa función. Como ustedes pueden ver, yo tengo un iPhone X S más y aquí me da la opción para yo bloquear esta aplicación con el Face ID. Incluso me da lo que es el candadito y el teléfono aquí simulando lo que es un iPhone X para yo elegir lo que es el Face ID. Yo no lo voy a hacer, pero ustedes pueden hacerlo. Lo que tienen un iPhone con Touch ID, le va a salir aquí también lo mismo. Lo único que solamente tienen que poner su dedo. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Era todo lo que les quería mostrar de esta aplicación. Déjeme saber aquí debajo en los comentarios cuál de esas funciones a ustedes les gusta más. Para mí una de las mejores es poder enviar mensajes en silencio. Me parece muy importante y también poder cambiar lo que es la apariencia de la aplicación. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita para que te llegue una notificación. También comparte este video con tus amigos para que ellos se enteren de todas estas funciones que tiene la aplicación de Telegram. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao. Gracias. 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 Gracias.